Ah, miren, muchos lugares como de ropa africana y también peinados africanos, ¿no? Tenemos mucha comida, gastronomía soul, camipana, ah, aquí son mexicanos, obvio, mexicanos. ¿Cómo estás, papi? ¿Bien? Eso. Amigos, amigas, ¿cómo se encuentran? Hoy vamos a caminar por uno de los barrios peligrosos, muy entre comillas, de la ciudad de Nueva York, el barrio de Harlem, ubicado al norte de Manhattan. Escogí este barrio porque, a diferencia de otros, como tal vez ciertas colonias del Bronx, ciertas colonias de Queens, que son un poquito más calientes, aquí en el Harlem, realmente si caminas a plena hora del día, como ahorita estás más que seguro, ya es cuando empieza a anochecer, que se empieza a poner algo insegurón, pero a ver, en una ciudad tan grande como Nueva York, esto es de esperarse y es completa, enteramente normal. Este barrio, el barrio de Harlem, tiene muchísima importancia para la cultura afroamericana de esta parte de Estados Unidos. Tiene muchísimos sitios de interés histórico, muchísima cultura de calles, y de igual manera, en las últimas décadas, esta zona se ha vuelto de importancia para los barrios latinos. Vamos a estarlo platicando, un poquito más adelante. Pues bueno, llegamos aquí en Metro. She looks good. She does, right? Ah, miren, aquí mi carnal, nos pidió tomar una foto con Larisita, porque dice que está muy bella. Very cool, my friend. Oh, that's a cool shirt. Yeah, it's got all the... everything from the drugstore. I love it, man. Very cool style. You have a blessed day in New York. Oh, thank you. And get home safe. Amable sujeto. Bueno, pues vamos a aventurarnos, vamos a dejarnos asombrar, vamos a adentrarnos por las calles del barrio de Harlem. Vamos a darle. Entonces, bueno, nosotros vamos a caminar un poquito más hacia la zona más céntrica del barrio. Justo ahorita estamos un poquito como en la intersección de lo que es el Harlem clásico y el Harlem que hoy por hoy se conoce como el barrio. Así en español, el barrio, porque ya es el Harlem latino, el Harlem hispano, llamémosle, que tiene una evolución más reciente de las últimas décadas. Entonces, para entender la historia del Harlem, tenemos que remontarnos cientos de años atrás hasta los años 1800, ¿ok? Toda esta zona, ¿ok? Eran puras granjas y de hecho bosque que marcaban las afueras de la ciudad de Nueva York. Estamos hablando de que eran tiempos en los cuales, por ejemplo, el Central Park todavía no existía. El Central Park eran puros terrenos baldíos. Vean cómo son las casas, ¿eh? Sí, les digo, como del chico del pórtico, ¿no? De Hey Arnold, más o menos así. Ese tipo de vibras, me dan todo este tipo de casitas. Ya fue por los mediados de 1800 que se decidió hacer como tal el Central Park. Y de hecho, esas fechas también fueron los años en los cuales se empezó a hacer la emancipación de la esclavitud aquí en Estados Unidos, ¿ok? Así que esto ocasionó que la población afroamericana se empezara a situar en diferentes partes. Fueron varios años para que realmente la cosa se neutralizara más. Y obviamente existió una segmentación tremenda, tremenda de la población, por lo cual la población afroamericana tuvo que irse a las afueras de esta zona. Y por eso fue que empezaron a originarse estas colonias, ¿no? Lo que dio como resultado el barrio del Harlem, el que estamos recorriendo en este momento. Ok, vean acá mis carnales, echando el porrín. Acá mucha gente echando el porrito abierta y libremente, ¿eh? Me gusta eso, miren, creo que acá hay otros. Aquí afuera la barbería. Está cool el ambiente, son pocas las personas que te dicen así como... Como, hey, no grabes acá, como que son groseras. La mayoría de las personas son tipo como el señor que nos encontramos un poquito más atrás. Que te dan la bienvenida al barrio y te dicen, hey, pásatela por acá, no camines por estas calles. Como que medio te aconsejan así de, por esas calles mejor no vayas. Eh, chido, gente, gente cool. Ah, y si es un evidente, olor a hierba, ¿eh? Pero rico, ¿no? Si es evidente en muchas de las calles. Ah, sí, sí, tomas una, inhalas un poquito y... Sabroso, sabroso. Está bonita, está bonita. Gracias. Ah, Arisita volteando miradas por doquier aquí en el barrio, ¿eh? Me pierdes. Miren, aquí mis panas de la barbería. Ellos son de Dominicana. Eh, pero me cuentan que aquí en Harlem no hay tanto dominicano, ¿cierto? No, aquí hay más boricua, mexicano y moreno. Un poco de italiano después de la primera venida. ¿En qué barrios hay más dominicanos? Washington Heights. ¿Ese es Bronx o qué es? No, Alto Mahata, Alto Mahata. Ok, ok. ¿Y qué tal les va aquí en la barbería, chido? Sí, muy bien. Todo va bien. Yo tengo 16 años aquí en el área. Es que chido, ¿eh? Está bueno el business. A ver, ¿qué más nos encontramos por acá? Ah, miren, en muchos lugares, esto lo hemos visto mucho. Como de ropa africana y también como de peinados africanos, ¿no? Que sí, el trenzado y demás. Tenemos mucha comida de la que se conoce como la gastronomía soul, ¿ok? Vean acá mi pana. Ah, aquí son mexicanos, obvio. ¿Mexicanos? ¿Cómo estás, papi? ¿Bien? Ahí va. Eso. Escuché la música y dije, aquí son mexicanos, luego, luego. Eso. Qué gusto, papi. Qué gusto. Sí, es una mezcla cool justo en las calles que estamos caminando. ¿Dónde empieza como la parte hispana del barrio o qué? Y la parte afroamericana del barrio, si pudiésemos llamarlo así. Vean, acá están vendiendo que sí la fruta, más fruta por aquí. Y bueno, aquí como tal, en estas calles, es donde podemos ver que viven como tal las personas, ¿no? Está lleno de apartamentos, todos estos complejos habitacionales. Vamos a caminar más hacia la zona más turística, donde hay como más tiendas, más comercio. A ver con qué nos encontramos. Creo que es para allá, a ver si caminamos en la dirección correcta. Vean qué curioso, aquí a mi carnal está dando un masaje en la calle. Qué rico eso, ¿no? Andas estresadito por el trabajo, lo que sea, te masajean sabroso. ¿Qué venden aquí como mermeladas? Más joyería. ¿Qué más tenemos acá? Sombreros. Mi bro de acá te viene manejando los cinturones. Te viene manejando las fundas de teléfono. Mi otro brother de acá te maneja las gafas de todo tipo, todos colores. Vamos por aquí. A ver, ¿aquí qué más venden? Miren como pulseras. Ah, joyería de todo tipo, como esencias, fragancias. Todo esto es como de medicina alternativa, yo intuyo, ¿no? Todas estas como mermeladas. Ah, sí, vean, mantequilla de mango. Ah, todo esto es como de medicina alternativa. Acá mi amiga que vende como tarjeta SIM para el teléfono, creo. Este otro, bueno, aquí estos son carritos de nueces que se ven por todos lados. Coco de helado, sabroso, rico. Que a ver, esta realmente es una de las calles grandes del barrio, ¿no? Y se super nota. Vean cuántas tiendas. De verdad, el comercio está bien, bien activo. Acá, ¿qué más venden? Un poquito de joyería, que si el sombrero, el souvenir. Ah, y, oh, sí, chequen. Este es un punto que estuve leyendo, es bien, bien emblemático del barrio del Harlem. Este es el teatro Apolo. Que este teatro, el teatro Apolo, tiene una historia bien interesante. Estos escenarios supuestamente vieron nacer a superestrellas como Stevie Wonder, como Michael Jackson, Aretha Franklin, etcétera, etcétera. Y cuenta la historia que no se le permitió la entrada a personas de color, a personas afroamericanas, hasta el año de 1934. Ya fue por esos tiempos que en toda esta zona ya florecía muchísimo la cultura de la música, al punto en que se volvió súper icónica para el jazz y a la fecha lo sigue siendo. Aquí en esta zona, que es el centro de Harlem, se ven muchísimas joyerías. Para que te vistas acá chido con tu bling bling. Aquí en alguna ocasión, no me acuerdo si en esta tienda o en una que está más allá, me acuerdo que me compré un collar bien cool. Pero de verdad, sí, yo me sentía en un video de hip hop. Vaya, no por nada, se llama Hip Hop Jewelry. Y me la tracalearon en un aeropuerto. Sí, en los aeropuertos son bien tracas, los que trabajan con las maletas y así. Ya me han robado varias cosas y sí, ahí me la tracalearon. Ni modo, cosas que pasan. Acá te venden, ah, miren, los tenis. Ah, pues sí, creo que fue en esta tienda que nos compramos nuestro bling bling. Ajá, ¿qué tal, eh? Mucho flow acá. Ah, pues, ajá, se parece un poco a la que me robaron. Pues vamos a ver si la volvemos a encontrar, ¿no? Para ponernos un bling bling bueno, sabroso. Vean acá, ¿eh? Cuánto bling bling tienen adentro de la joyería. De todo tipo, ¿eh? De todos tamaños. Meme, meme, esas de ahí sí son dignas de un video de rap. Por acá, de igual manera, venden muchos tenis que son réplica. Me dice mi carnal que algunos son originales, pero que la mayoría de estos son réplica. Vean, ¿eh? Todos estos de acá. Y de igual manera, las lociones, que me dice que la mayoría son réplica, pero una que otra podría ser la original. Por cierto, ¿vieron el video de las lociones réplica? De los perfumes réplica. Interesante tema, ¿eh? Hasta aquí, hasta el barrio del Harlem se expande. Y vean, estas de acá están duras, ¿no? Llamativas. Pero lo curioso es que, a ver, son llamativas, pero no es realmente una cosa muy cara. Es como plata cuando mucho. Mucho de esto tal vez es nada más metal, ¿no? Es como que son diamantes y demás. All right, thank you, friend, thank you. Vean, se está llevando el oso. Esta que me parece que es la Santa Muerte, ¿no? Es la silueta de la Santa Muerte. ¿Habrá mucho creyente de la Santa Muerte en este barrio? Ya estufas. Se cuajó el deal, se acompletó la operación. Algo me dice que me estafaron, no sé por qué. Siempre, ¿no? Siempre cabe la duda. En ese tipo de lugares siempre hay que decir, me están estafando muchísimo. Y cuando te dan el descuento es que te siguen estafando, pero ya no tanto. Ya no tantísimo. Pero sí, miren, interesante. A ver, sigamos recorriendo. Vean acá, ¿eh? Más joyería aquí. Acá, acá te venden las grills, ¿ok? Para que te... Pues para que tu boca esté brillante. Vean cuántas joyerías hay acá. Y por lo que veo también se anuncian muchos estudios de tatuajes. Me imagino serán en los segundos pisos. Acá mi carnal que vende gorras. Por acá está vendiendo como boletos. Y a ver, pues, ¿qué será? Vamos a aventurarnos para allá. No, caminemos para allá. A ver con qué nos topamos. Vean acá, nos acabamos de encontrar con un punto de gran interés histórico. Hola, ¿cómo estás? No, mexicano. No, parece colombiano. Ah, de verdad, mi acento colombiano. Sí, hasta paseando. De turista nomás. ¿Qué tal un Dios? Bien, me ha gustado. ¿A qué? Mucho gusto, ¿eh? A mí a él no le gusta. Qué gusto, qué gusto. Últimamente me dicen que mi acento está como volviéndose raro. El otro día en una entrevista que hice comentaron mucho que mi acento parece como de Mérida, ahora que de Colombia. El acento de Luisillo se transforma en una vaina extraña. Bueno, les decía, nos encontramos con un punto de interés histórico súper, súper interesante. Es el Hotel Teresa, ¿ok? Este durante muchos años fue un hotel de lujo, ¿ok? Al punto en que se llegó a conocer coloquialmente como el Waldorf, como el Four Seasons del barrio. Así se le conocía. Ahora, dato curioso y bastante perturbador, este hotel solamente admitía a huéspedes blancos hasta el año de 1940. Ya fue por esas fechas que se empezaron a admitir a huéspedes de color. ¿Qué tal? ¿Qué perturbador? ¿Qué raro, no? Y bueno, curiosamente esta decisión le trajo mucha más fama al hotel porque las superestrellas del jazz de toda esta región, que les digo que era como muy icónica, se hospedaban ahí y empezó a agarrar una gran, gran fama en el barrio y en toda la ciudad de Nueva York. Ahora, tristemente en la década de los 60's, todo el barrio sufrió una decaída económica durísima, muchísimas pandillas, se puso violenta la cosa. Entonces, el hotel por ahí de los 70's tuvo que cerrar y se convirtió en un edificio de oficinas. Y a la fecha, pues no ha regresado el servicio del hotel como tal, pero tal vez algún día lo haga. Hoy en día es simplemente de interés turístico para turistas como yo, ¿no? Que vengan, le tomen fotos y demás, pero sí hospedarse como tal aquí en el antiguo Four Seasons del barrio. No se puede. Y sí que estaría cool, ¿no? Que algún multimillonario se atreva, ¿no? Haga la inversión y lo convierta. Miren, me encontré a estos panas de Dominicana, ¿cierto? Y me dice mi carnal, ya sabes lo que es un mamañema. Qué gusto, ¿eh? Qué gusto. Pásensela, chido. Tendré que ir para Dominicana. Tendré que ir. Gracias, ¿eh? Sí tengo que ir a Dominicana, ¿eh? Dominicana y Puerto Rico. Les tengo unas ganas impresionantes. Sí me pasa de vez en cuando que me encuentro a personas de Dominicana y me dicen que cuando hablé del término mamañema, que se hizo como un poco un meme por allá. Y sí me dicen, ya sabes lo que es un mamañema. Y yo así, ya, ya. Ya estamos claros. Oigan, algo bien curioso que pasa en las calles. Ya nos pasó dos veces. Pero a ver, esto pasa realmente en todo Nueva York, solo que aquí ya nos ocurrió dos veces en un lapso chiquito de tiempo. Es que pasan personas cerquita de ti y te ofrecen drogas, sustancias, lo que sea. Por ejemplo, a Ari va pasando y nada más te hacen cocaín, cocaín. Y tú, ay, caramba. Entonces te ofrecen pues lo que quieras, ¿no? Cualquier tipo de droga, sustancia. Ojo, no es único de las calles del barrio. Esto pasa hasta en Times Square, que es altamente turístico. A ver si ahorita podemos lograr capturar como uno nos ofrece. Vean, nos vinimos a dar la vuelta al parque. Está bien cool. La gente aquí está nada más chileando, pasando el rato. Justo ahorita es un día bien agradable para estar afuera. Está soleadito, está rico. Vamos a ver. Este se supone que es como el parque más grande, más emblemático del Harlem. Por aquí una demostración musical. Ay, miren, gente acá jugando ajedrez. Órale, como en una película, me siento. Sí, miren acá, todas las personas ya de edad avanzada, llamémosle. Echando el ajedrez. Sí, será como en las películas que vemos que apuestan para jugar ajedrez. Entonces tú llegas y dices, cinco laritos. ¿Ustedes son buenos jugando ajedrez? A ver, yo sé jugar, pero no sé si me aventaría a apostar con uno de esos carnales. Seguramente me deshacen en un 2x3. Por aquí, ¿qué más? Ah, pues acá están personas echando el baloncesto, echando la partida. ¿Ustedes cómo dicen? ¿Baloncesto o básquetbol? Sí, vean acá, por acá, el parque de juegos, ejercitándose. Buen ambiente, justo para un día así rico soleado. Está bonito venir al parque, ¿no? A intentar encestar unas cuantas canastas. Ajá, ahí está. Este es un templo gospel. No hay duda, lo dice aquí abiertamente, vean. La asamblea gospel. Aquí vienen los horarios de servicio. Estaría cool poder venir a vivir una experiencia, ¿no? Como de un templo gospel y cantar con la gente y bailar. Sentir la energía, no sé. Ha de ser algo yo creo muy único. Si alguno de ustedes ha vivido una experiencia así, por favor, coméntenos cómo ha sido, ¿no? Creo que seas creyente o no, sin importar en qué creas y cómo lo creas. Sino que toda la energía que se da de vivir en un sitio así, bien, bien lindo. Habrá que venir un día que esté en servicio, ¿no? Que podamos vivir como tal toda esa magia, toda esa energía. Pues, amigos, amigas, con esto concluimos con esta aventura. Me gustó poder caminar por el Harlem. Conocer a tanta gente chida, eso estuvo cool, estuvo agradable. Quiero recalcar, a pesar de que el título del video sea algo así como caminando por un barrio peligroso de Nueva York, algo así. Quiero decir que la verdad, en lo absoluto lo es. Sí que se ha ganado esa fama, pero yo diría que está bastante amigable. Sobre todo me quedo con que conocimos gente muy chida, gente muy cool, muy suculente aventura. Espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Comenten qué otros barrios deberíamos de conocer, por acá, por la zona. ¿Qué onda? Gracias, amigo, gracias. Sí, sí, te dan consejos todos, sí, de ve pa' acá. Buena onda la gente, buena onda la racita. Bueno, nos vemos, ya lo saben, como siempre, en unos días con un video nuevo. Adiós.